Electroestibulación muscular excéntrica, EMEX. El fortalecimiento muscular con fines terapéuticos es un procedimiento fundamental en el trabajo del fisioterapeuta. Se ha demostrado que el aumento de fuerza muscular puede realizarse más eficazmente con el empleo de corrientes eléctricas. Ello se debe al mayor reclutamiento de unidades motrices. Los objetivos de la EMEX son 1. Mejorar la calidad y la cantidad de tejido muscular y tendinoso. 2. Reeducar la percepción de la contracción muscular excéntrica. 3. Incrementar o mantener la fuerza muscular. 4. Recuperar la región miotendinosa. De entre todos los procedimientos fisioterapéuticos de electroestimulación muscular, los más empleados en la práctica diaria utilizan las corrientes rectangulares bifásicas simétricas, CRBS, con los siguientes parámetros. Un impulso rectangular bifásico simétrico, una frecuencia de impulso de 50 Hz y una duración de fase del impulso de 300 microsegundos. 4. La aplicación de la CRBS se realiza con electrodos autoadhesivos situados en ambos extremos del vientre muscular mediante una técnica longitudinal. 5. En primer lugar, se coloca al paciente en la posición adecuada en función del músculo o tendón que queramos trabajar, siendo esta posición la de máximo estiramiento posible para el músculo y tendón tratado. 6. Posteriormente, se seleccionan los parámetros de la CRBS. 7. Debemos observar cómo cuando se produce una contracción muscular por acción del CRBS, el posicionamiento del paciente en máximo estiramiento del músculo ofrece resistencia, favoreciéndose así el trabajo de sobrecarga excéntrica. 7. De forma más detallada, vamos a realizar un trabajo de sobrecarga excéntrica con CRBS en tres músculos importantes. 1. Músculo recto anterior del cuádriceps. Paciente en bipedestación frente a la espaldera, con un tirante musculador a nivel del tercio proximal de la tibia. En esta posición, colocamos los electrodos autoadhesivos de 5 x 9 cm de forma longitudinal, a 10 cm y a 25 cm del borde superior de la rótula. Hacemos pasar la corriente hasta que se produzca la contracción total del músculo y, en ese momento, el paciente realiza a lo largo de 5 segundos una triple flexión de cadera, rodilla y tobillo. Esto es una sentadilla, manteniendo el tronco en posición erguida. Trascurrido este tiempo, la intensidad de la corriente se disminuye a cero y el paciente recupera la posición inicial, bipedestación. Se deja descansar al sujeto hasta completar un minuto. Trascurrido este tiempo, se repite el mismo ejercicio hasta 10 series. 2. Músculo tríceps sural Partimos con el paciente en bipedestación sobre un escalón y con un pie más adelantado que el otro. El pie retrasado es el pie activo o el que trabaja y tiene el retropié fuera del escalón. En esta posición, colocamos los electrodos autoadhesivos de 5 por 9 centímetros de forma longitudinal en el vientre muscular, cara posterior de la pantorrilla, a unos 5 y 15 centímetros del hueco popliteo. Hacemos pasar la corriente hasta que se produzca la contracción total del músculo y en ese momento, el paciente deja caer su peso sobre el pie retrasado que realiza una flexión dorsal forzada a lo largo de 5 segundos. Trascurrido este tiempo, la intensidad de la corriente se disminuye a cero y el paciente recupera la posición inicial, bipedestación con el tobillo en posición neutra. Se descansa hasta completar un minuto para repetir el mismo ejercicio en 10 series. Musculatura epicondilia Comenzamos con el paciente en posición de bipedestación. El brazo pegado al cuerpo, el codo flexionado a 90 grados y la palma de la mano mirando hacia abajo pronada. En esta posición, colocamos los electrodos autoadhesivos de 5 x 5 centímetros de forma longitudinal en el vientre muscular, a 3 y 10 centímetros del epicódilo. Hacemos pasar la corriente hasta que se produzca la contracción total de la musculatura y en ese momento, el paciente realiza flexión palmar a lo largo de 5 segundos. Trascurrido este tiempo, la intensidad de la corriente se disminuye a cero y el paciente recupera la posición inicial. Se descansa hasta completar un minuto para repetir el mismo ejercicio durante 10 series. La duración del tratamiento suele ser de 10 minutos o 10 series completas. Se debe tener en cuenta que es un trabajo muy exhaustivo para el músculo, por lo que el paciente podrá percibir cansancio muscular. El trabajo muscular excéntrico se puede realizar a través de ejercicios físicos específicos o a través de corrientes eléctricas, electroestimulación muscular. En este último caso, las adaptaciones musculares y tendinosas son mayores. Aunque todavía no se conocen con exactitud los mecanismos que explican las adaptaciones que produce el trabajo de sobrecarga excéntrica, parece ser que, a nivel muscular, implica tres tipos de factores. Se ha observado un marcado efecto cruzado en la extremidad no entrenada, lo que sugiere que existe una conexión con el sistema nervioso central. Mecánicos. Se ha encontrado, tanto de la stiffness activa como de la pasiva, cuyo incremento en este último caso dependen de la longitud a la cual es entrenado el músculo. Por otro lado, en cuanto a la arquitectura muscular, se han encontrado aumentos en la longitud de los fascículos en la musculatura cuadricipital y del ángulo de peninación del bíceps femoral. Se ha encontrado mejora de las características contractiles y la masa muscular en humanos y se ha incrementado más rápidamente la síntesis de proteínas musculares. A nivel de tendón, el ejercicio de sobrecarga excéntrica ha demostrado su eficacia en el tratamiento de las tendinosis crónicas. Igualmente, los mecanismos que explican los efectos positivos del ejercicio muscular excéntrico como tratamiento de las lesiones tendinosas todavía no se conocen bien. No obstante, podemos destacar Aumento de la fuerza de tensión tendinosa Efecto del estiramiento en el alargamiento de la unión músculo-tendinosa y en la reducción de la movilidad articular Mejoría en la percepción del dolor proveniente del tendón Ventajas de la Emex Mediante la aplicación de la electroestimulación muscular excéntrica a través de corrientes rectangulares plifásicas simétricas se puede conseguir un mayor trabajo de sobrecarga excéntrica sobre el músculo y el tendón. La contracción muscular conseguida a través de la Emex es mucho mayor que la fuerza producida voluntariamente mediante ejercicio físico. La tensión suplementaria es causada por un aumento en la actividad de las unidades motrices que oscila entre el 20 y el 60%. Por tanto, los beneficios de la Emex serán mayores. Indicaciones de la Emex Atrofia de los músculos Fibrosis musculares y tendinosas Microroturas musculares y tendinosas en las últimas fases de cicatrización Tendinopatías de carácter crónico Reeducación postural Electroestética Contraindicaciones relativas Lesiones musculares, tendinosas y faciales en fase aguda o subaguda Tejidos no consolidados tales como fracturas y roturas de músculos y ligamentos Pacientes aprensivos con rechazo a la electroestimulación muscular Conclusiones Es un procedimiento seguro, fiable y efectivo si se desarrolla por fisioterapeutas expertos Posibilidad de uso en las propias instalaciones deportivas por su modalidad portátil modalidad tenis Es una herramienta terapéutica con la que se consiguen los objetivos de forma más rápida y eficaz Consigue mejores resultados respecto al trabajo de sobrecarga excéntrica convencional aunque no pueda prescindirse de este último Reduce la probabilidad de lesiones deportivas Mejora el rendimiento deportivo Provoca una interacción activa del paciente durante el tratamiento Mejora el esquema corporal general Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.